Ayer me encontré una gitana llorando me dijo te quiero leer Las huellas que tiene en tus manos tu dolor tus penas yo las creo saber Te vi deambular por la calle como un vulgar loco sin saber que hacer Seguí recorriendo tus huellas que negra fue la noche aquella me dijo yo quise reír No te ríe como el payaso ante la gente y apretándome a mi mano yo sentí De momento recordara que el pasado mis ojos se nublaron ella me dijo así Yo soy la mujer que por culpa del destino un día se quedó solitaria en su camino Hoy venzo al destino vuelvo a mi camino bendito sea adiós Hoy venzo al destino vuelvo a mi camino bendito sea adiós Y se mi camino bendito sea adiós Y se mi camino bendito sea adiós Y se mi camino bendito sea adiós Música Yo soy la mujer Que por culpa del destino Un día se quedó Solitaria en su camino Yo soy la mujer Que por culpa del destino Un día se quedó Solitaria en su camino Hoy venzo al destino Vengo a mi camino Besitos y adiós Hoy venzo al destino Vengo a mi camino Besitos y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina